Vídeo número 4 Cárceles, proceso y muerte de Miguel Hernández 1939 hasta su muerte el 28 de marzo de 1942 La guerra está llegando a su fin El 24 de febrero del 39 llega Miguel a Madrid procedente de Valencia y se hospeda en casa del escultor toledano Víctor González, que es este señor que tenemos aquí Carlos Morla, encargado de negocio de la Embajada de Chile recibe a Miguel la primera semana del mes de marzo del 39 Le ofrece asilo, pero Miguel no acepta porque quiere regresar a Cos a ver a su mujer y a su hijo Tras la desbandada republicana muchos se concentraron en el puerto de Alicante Tenían que salir de España Algunos tuvieron suerte y salieron en barco como en este, que es el Stambrook era un carbonero inglés que partió el 28 de marzo para Orán Los que no tuvieron tanta suerte fueron detenidos e internados en campos de concentración como el de la Batera o también otros que habilitaron como el castillo de Santa Bárbara o el cine ideal en Alicante Miguel tiene que salir de Orihuela consigue un salvoconducto a través de Ismael Terré su cuñado casado con su hermana Encarnación y se va a Sevilla en tren y el 24 de abril está aquí en los Reales Alcázares de Sevilla para entrevistarse con Joaquín Romero Morube por entonces director de estos Reales Alcázares trae una recomendación para él pero Joaquín no le puede dar refugio porque le dice que en ese tiempo estaba Franco en Sevilla de Sevilla viaja a Cádiz buscando a Pedro Pérez Cloté que era el director de la revista Isla como no lo encuentra porque parece ser que está en ronda en Villalunga del Rosario viaja hasta Huelva y de Huelva le lleva en un camión hasta Aroche allí cruza el río Rivera del Chanza pasa a Santo Alaiso y se interna en Moura donde le detiene la policía salazarista que le entrega al cuerpo de investigación y vigilancia de frontera de Rosal de la Frontera y aquí vemos el cartel de la casa de cultura de este pueblo de Huelva donde estuvo la prisión en la que permaneció Miguel y resistió gracias a la ayuda de una vecina que se llamaba Manuela el 18 de mayo del 39 procedente de Huelva y Sevilla llega a la prisión de Torrijos que es este edificio aquí entabla amistad entre otros con Fernando Revuelta y Luis Rodríguez Irse que le ayuda mucho verdad que hay en el edificio que fue la prisión de Torrijos que nos recuerda que aquí Miguel escribió las nanas de la cebolla según Luis Rodríguez Irse Miguel había recibido una carta de Josefina en la que le decía que solamente comía pan y cebolla Miguel entregó el poema a Luis sin título y Luis le puso este título posiblemente a un error administrativo o a la mediación de don José María Cosío Miguel es puesto en libertad de la prisión de Torrijos el 15 de septiembre del 39 y se viene a Cos a ver a su mujer y a su hijo un día también viene a Orihuela a ver a sus padres y aquí tenemos una fotografía del patio interior de la Casa Museo de Miguel Hernández que es Casa Museo desde 1985 y aquí tenemos ese pozo mítico que aparece en Perito en Luna Subterráneo Quinqué Cañón de Canto Octava Número Dieciocho El Pozo Desde Cos le escribe esta desesperada carta a Cosío le pide ayuda no le importa ir a cuidar vacas a la tierra de Tudanca en Cantabria diez días después el día de su santo le detiene el patagorda en Orihuela había venido a ver a los padres de Ramón Sige y es enviado a los sótanos de este edificio que es el seminario de Orihuela aquí ya recibe la ayuda de su mujer y también de otros presos como Luis Fabregat que también estaba aquí que permanece dos meses antes de enviarlo de nuevo a la prisión de Conde de Toreno en Madrid esta es la carátula del procedimiento sumarísimo de urgencia 21.001 abierto a Miguel Hernández el 18 de enero un consejo de guerra le condena la pena de muerte su delito ser poeta de la revolución la auditoría de guerra lo confirma el 30 de enero no se ejecuta la sentencia hasta recibir el enterado de Franco en la prisión de Toreno vuelve a encontrarse con Antonio Ururo Vallejo que como él estaba haciendo lo que llamaba turismo carcelario y es el 25 de enero cuando Ururo Vallejo le realiza el famoso y mítico dibujo de Miguel Hernández a Ururo le conocía desde que estuvo en Benicassín enfermo tras la muerte de su hijo Miguel había caído en una depresión este es el mítico magnífico e idealizado dibujo de Ururo Vallejo después le toca hacer turismo carcelario Valencia Yesería Ocaña y ya el 28 de junio del 41 está en el reformatorio de adultos de Alicante cerca de su mujer su mujer que tanto le ayudó Josefina Manresa en una foto de 1964 en el museo Rafael Zabaleta de Quesada su pueblo de nacimiento vista panorámica del reformatorio de adultos cuando llegó Miguel ya venía enfermo por eso le ingresaron en la enfermería que es este edificio marcado con el número 1 en la parte superior derecha en esta plumilla que le hice a Miguel quería reflejar en su rostro el dolor y el sufrimiento parte del reformatorio de adulto fue demolido y se construyó paradójicamente el palacio de justicia el de Benalúa donde estaba la enfermería hay un jardín donde se levanta esta escultura a Miguel Hernández cuya obra es de Algar Rasco Miguel murió a las 5 de la mañana del día 28 de marzo de 1942 y no le pudieron cerrar los ojos como muestra este dibujo de José María Torregrosa de un Miguel ya amortajado Vicente Alaizande al que vemos junto a Urbano García y Vicente Ramos en mayo del 52 visita la tumba del poeta ya había publicado en Aguilar obras escogidas después de esta visita Alaizande publicará un artículo en el Nacional de Caracas titulado Junto a Miguel en 1987 falleció Josefina Manreza y se habilitó esta tumba donde está también su hijo y su marido es el cementerio del remedio de Alicante mujeres 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 se quiera delgado que te salen a llaro con un de las 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 Gracias por ver el video.